¡Oh, bendviedad de los hombres! Señor, bendviedad de los hombres. De los hombres, Señor, bendviedad. De los hombres, Señor, bendviedad. Cristo ten piedad en los ojos, Cristo ten piedad en los ojos, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Señor ten piedad en los ojos, Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Amén.